Saqueos finalmente terminaron por sepultar los supermercados en Bajos de Mena. Estamos hablando además en plural. Marlin, tomamos contacto contigo. Así es Amaro, indignados, preocupados. Así están estos vecinos que están aquí en el corazón de Bajos de Mena, donde está este supermercado Supermax. Anunciaron el fin de este supermercado debido a los saqueos y a los continuos ataques que han tenido en las últimas horas. Ellos nos decían, Bajos de Mena es un lugar donde hay adultos mayores. Ahora no tenemos dónde comprar. La única forma es pagar más de 1.400 pesos cada uno de ellos para ir al centro de Puente Alto. Quieren una solución. Vamos a conversar con ellos, pero antes, la siguiente nota. Hemos llegado al Supermax, cierto que este es el supermercado que abastecía a los Bajos Meninos. Los invito a que vean por dónde empezaron el saqueo, por segunda vez. Vienen a pagarse, vienen a sacar plata y aprovechando y venían a comprar. Y tenían que ver si viejitos, personas con sillas de ruedas, con muletas. La ayuda que hacíamos a las ollas comunes acá. Y tenían muchos clientes desde este edad que venían a comprar acá. Hoy se llevaron hasta los lavaplatos. No, los lavaplatos. Mucha gente quedó sin pega y chuta de acto penoso. Sobre todo en estas circunstancias, que la plata es escasa. Y andamos buscando lo económico. Y en los negocios de barrio, pudimos tener algo, pero es caro. Son pasadas las dos de la tarde. Hemos recorrido varias calles desde acá, debajo de Mena, en busca de un supermercado. Sin embargo, encontrar algún abierto ha resultado imposible, ya que hace algunas semanas todos fueron saqueados. Estas cositas que yo les compro a mis nietos, porque les encantan a mis nietos los caracolques. Mira, la cuestión felizmente, yo tenía mercadería, pero no sé hasta cuándo me va a durar la mercadería, ¿viste? Entonces, tengo las esencias, las ollas. Los compraba en el supermercado, ¿cierto? Mira, esta es una harina especial, harina especial para personas que sufren de alergia alimentaria. También tengo, no sé, los quakers, infinidad de cosas. Las conservas, dime, ¿a dónde voy a comprar estas conservas? No las voy a poder comprar en ningún lado, porque no las hay. No las hay. Las harinas especiales, harina integral, ¿viste? Bueno, este es el camino que, el trayecto que hago siempre yo, que hacía siempre para venir a, para ir al supermercado, el supermar, que era el que nos quedaba más cerca de mi domicilio, que como 15 minutos más o menos yo iba caminando y llevaba mi carrito, ¿cierto? El carrito a la feria, en el cual yo venía a comprar, ¿cierto? Mis cosas. El tema que ahora no tenemos, no tenemos ni cerca, ni un poquito lejos, sino que ahora tenemos los supermercados súper lejos. Imagínate el adulto mayor. Yo como trabajo directamente con el adulto mayor, el adulto mayor muchas veces venía, cruzaba, ¿cierto? Con su carrito a, a comprar al supermercado. Imagínate ahora, ahora tiene que tener 1.400 pesos para pagar el colectivo. Recordemos que hace un año atrás también el supermercado fue víctima, ¿cierto? De saqueo. Imagínate aquí, aquí había, estaba lleno de autos, de personas que trabajan, de la gente que fleta. O sea, perdieron su fuente laboral, los fleteros, perdieron fuente laboral, ¿cierto? Los, los, los fiamberos, las cajeras, todo, todo perdieron su fuente laboral por culpa de una manada de delincuentes, porque esa es la verdad, porque, de delincuentes y de flojo, porque en este país sí hay trabajo. Si tú quisieras emprender, si tú quisieras trabajar, si tú quisieras salir adelante, tú puedes, tú puedes. Pero es que hay gente muy cómoda que están acostumbrados a que le entreguen las cosas súper fácil. Y qué mejor para ellos que venir a robar, que venir a saquear los supermercados perjudicando al resto de la comunidad. Que no tenemos ningún supermercado para comprar, ninguno. Está todo cerrado, no sabemos dónde vamos a comprar. No, porque antes lo teníamos cerquita aquí, atravesamos la calle y listo. Está malo todo, todo esto que está pasando está malo. Salir a Puente Alto, a la plaza Puente Alto realmente. O sea, los vecinos por acá ya no tienen dónde comprar, abastecerse definitivamente. Salir hacia afuera, tomar una micro, un colectivo para poder salir. No, olvídese, por pobre, que a dónde hay que comprar, va a tener que comprar más caro todo. Ahora menos vamos a comer, ahora vamos a pura sopa de espárrago, no hay nada más. Muy a la vena, tanto emocionalmente como económicamente. Lamentablemente estamos en una zona que le llaman roja, donde el seguro contra saqueo no existe. Nosotros hicimos todo el esfuerzo por poder abrirlo el año este pasado. Lo abrimos con todo el cariño que teníamos hacia este lugar, pero lamentablemente ya segunda vez imposible. Yo les voy a mostrar, esto es lo que a nosotros nos está quedando. Entonces nosotros tenemos que volver a comprar, a juntar y a comprar. Pero ¿dónde vamos a ir a comprar? Si los supermercados de aquí del sector están cerrados, vamos a tener que ir a Puente Alto, al Líder, donde ya está yendo toda la gente, los supermercados están llenos y el virus está aumentando. Entonces esto es lo que queda de aquí de la congeladora. Y aquí abajo se ve menos. Aquí abajo hay que ir a comprar al supermercado, hay que ir a comprar huevo, hay que ir a comprar verduras, que es muy poco. ¿Cosas generalmente a veces no se encuentran en la feria? No, hay cosas que no se encuentran en la feria. Y si no se encuentran en la feria, bueno, los montos bajan. Y acá es lo que queda de comida. Entonces hay que ir a surtirse, pero ¿dónde vamos a tener que ir? ¿Cuánto los vamos a demorar y cuánto los vamos a arriesgar? Nosotros no pudimos ir a comprar porque una, que yo poco salgo. Yo mando a mi marido, pero él no sabe comprar las cosas. Entonces para nosotros tenemos que estar ahí apretaditos con lo que hay nomás. En el caso de mi mujer yo la tengo con cáncer y con un montón de enfermedades encima. Entonces se me hace muy difícil sacarla o salir yo con ella porque el temor es de volver al asunto del coronavirus y que ella se infecta y que ella se infecta y se va a morir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea ojalá haya empresarios que estén escuchando, que estén viendo el programa. Pues nosotros somos humanos, ya estamos viejos y nos cuesta mucho para poder ir a un supermercado a un líder y venir de allá con los carros cargados de mercadería. Entonces que ellos inviertan y pongan más seguridad, que haya más seguridad nomás en los supermercados. Pero que es la oportunidad de que los que estamos más viejos podamos ir a comprarse al supermercado. Los niños necesitan leche, necesitan el yogur, los adultos mayores necesitan proteínas. Entonces yo les pido de verdad, pónganse la mano en el corazón a los empresarios y reinviertan nuevamente, chiquillos. Háganlo por su país y háganlo por la comunidad de Bajo de Mena. Lo decía ahí la vecina, háganlo por la comunidad de Bajo de Mena. Yo le quiero ejemplificar lo que están viviendo hoy los vecinos. O sea, ellos caminaban desde su casa hasta este supermercado 15 minutos. Ahora, el supermercado que le queda más cerca le queda a una hora. Por lo que se ven en la obligación de tomar taxi. Imagínense, aquí tengo a don Germán que él vive con su pensión de no más de 100 mil pesos. Y ahora tiene que destinar más de 15 mil pesos solo en el trayecto para ir a comprar. Hilda, tú nos decías, esta es la realidad que están viviendo los vecinos y también los adultos mayores, que son en su mayoría acá, ¿o no? Claro, este es un sector, cierto, de población antigua. Como tú ves a mi espalda, son casas, son viviendas que tienen sobre 25 años, cierto, 30 años. Por lo tanto, es un sector antiguo, es una vía antigua donde tenemos muchos adultos mayores, donde existen muchas familias monoparentales. Reitero, reitero el llamado que acabo de hacer en pantalla, en la nota, que exista, que haya algún empresario que quiera reinvertir en este supermercado, que lo compre, que lo arriende. Nosotros somos prácticamente una comuna, nosotros somos más de 140 mil habitantes. Entonces, necesitamos solventar nuestros alimentos diarios, necesitamos nosotros, cierto, los derechos de cada ser humano es, uno de ellos es la alimentación. No podemos nosotros, cierto, por culpa de algunos grupos de personas, cierto, atarle las manos a los adultos mayores y no tener los alimentos que ellos necesitan, sus proteínas, sus lácteos. Amaro, te escucho. Excelente, muchísimas gracias, tu testimonio, además ha sido entregado elocuentemente. Y preguntarte, porque claro, aquí se enfrentan dos chiles, el chile de la civilidad, de la gente efectivamente decente, y ese otro chile destructivo y del saqueo. Pero, ¿cómo puede aportar también la comunidad para que ese empresario que invierte no se vea también perjudicado una y otra y otra vez? ¿Cómo la comunidad puede asegurar también que efectivamente su negocio pueda prosperar? Hay gente desempleada, por cierto, entre ustedes. Sí, así es, bueno, acá, obviamente que toda la gente del supermercado, cierto, quedó cesante, como yo les decía, las cajeras, los reponedores, etc., auxiliares de aseo, en fin, los mismos fleteros acá, que a nosotros nos ayudaban en transportar los alimentos. Y bueno, acá yo le pediría más a las autoridades, nosotros necesitamos más seguridad en los supermercados. No les puedo decir que pongan una patrulla de carabineros ahí cuidando las 24 horas del día, no, porque eso yo sé que es imposible, porque hay mucha, muy poca dotación de carabineros. Pero sí que hagan algunas rondas, hagan algunas rondas para que cuiden, pucha, el supermercado y la seguridad también de los trabajadores del supermercado. Pero también hay que pensar que las mismas personas que saquearon son vecinos, son hijos, son hermanos, o sea, son parte de la comunidad. ¿Cómo hacer el llamado? Porque finalmente están viviendo en carne propia el desastre que ellos mismos generaron. A lo mejor no directamente, pero sí a una mamá, sí a una abuela, sí a un hijo, a una hermana. O sea, estoy seguro de que ellos han dialogado también con esas otras personas que han destruido. ¿Cuál es esa conversación que se genera? Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el llamado que tú haces a esa parte de la comunidad de los 140.000 personas que viven en Bajos de Mena, que no tuvieron ni un respeto ni por sus propias familias y generaron este desastre? Pero te quiero pedir que nos esperes breves minutos, vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso contigo, Ilde, con los vecinos ahí en Bajos de Mena. Los vecinos, los que están ahora reclamando el cierre de supermercados, pero además esos otros vecinos, los que propiciaron ese cierre por el saqueo, hablan entre ellos, se puede entrar a dialogar, razonar y qué hacer al respecto. Estamos con Marlin Pérez en terreno. Marlin. Sigue la reflexión, Amaro, que hacía Ilda y dice que también ellos han conversado con algunos de los vecinos que estarían dispuestos también a cuidar ellos parte de estos supermercados, ¿no? Bueno, sí, porque con algunos vecinos hemos entablado algunas conversaciones, no, yo no viví, yo no vi quiénes fueron las personas que saquearon y tampoco me quiero meter en esa área, solamente hago un llamado de que sean más, ¿cómo se llama? Solidarios, que sensibilicen, que vean que nosotros los vecinos también necesitamos, si ellos necesitan, está bien. Hay otras formas de generar sus recursos, su alimento, ¿cierto? Pero que estemos, que ellos se pongan también en el pellejo, ¿cierto? Del adulto mayor, de las personas discapacitadas que vienen en silla de ruedas al supermercado a comprar. Ahora esa persona en silla de ruedas no va a poder ir a puente a comprar porque le va a costar mucho subir a la micro. Muchos de ellos viven solos, solitos. Es la realidad que nos cuenta Ilda, se acercó Valesca, que también es otra de las vecinas que ya tiene un familiar discapacitado. O sea, simplemente ahora tú vas a tener que hacerle todas las compras porque ella ya no va a poder desplazarse a la distancia que está en los supermercados ahora. Buen día, Vanessa. Vanessa. Sí, es la realidad de aquí, de la villa. Nosotros en estos momentos quedamos sin supermercado por un tema de que ahora yo aquí yo quedo a manos cruzadas. Porque para mí tengo que gastar casi 5.000 pesos para ir al supermercado a comprar las cosas. Y esta era mi fuente de comprar. Tengo una hija que es crónica también, mi mamá enferma. Y no ganamos, no teníamos la plata suficiente para estar pagando. Además, bueno, se emociona ella al contar su historia porque tiene que sacar plata de donde no tiene ahora. Porque ella decía, tengo que destinar casi 5.000 pesos más semanales, 5.000 pesos que Vanessa destinaba a alimentación. Ahora lo va a tener que dejar para trasladarse precisamente a comprar, ¿no? Sí, bueno, lo que uno gana no alcanza para el mes, ¿cierto? Yo lo que gano son 25.000 pesos. Con 25.000 pesos no hago nada. Como dicen, mi familia, mi mamá y mi hija son crónicos. Tienen que tomar remedio. Y no hay la idea, no es que yo ande pidiendo, no. Y esta es mi forma de venir aquí. Yo me abastezo de las compras. Más barato, a veces hay ofertas, las compro. Pero ahora, no, ahora tengo que cruzar al extremo de la ciudad para ir a comprar. Y la idea es que nosotros nos lo cierren este supermercado. Porque así como a mí me sirve, nos sirve a mucha otra gente. Tanto de las comunas aledañas, San Bernardo, La Pintana, y como nosotros de Puente Alto. Esta es nuestra fuente de compra. A todas esas personas. ¿Nunca te escuchamos? Bueno, estamos atentos. Está muy difícil la situación para todos, particularmente para ustedes. Porque hemos hablado de la inflación, hemos hablado de cómo suben los precios, cómo ya el sueldo se empieza a acotar absolutamente y tener que destinar un monto extra para movilizarse a media hora de sus casas para abastecerse. No es digno. La benzina, el transporte. Absolutamente. Entonces, quiero saber, porque hacen un llamado, se hace un llamado ahí al empresariado a que por favor vuelva a confiar y se instale nuevamente. ¿Qué pasa con la municipalidad? ¿Les ha ayudado en esta comunicación con esta empresa, con este supermercado? Es posible que la municipalidad, a través del alcalde, los ayude en esa comunicación y ver entre todos, porque finalmente los vecinos, los más de 140.000 vecinos de Bajo de Mena son importantes, el empresario es importante. El alcalde, la municipalidad también, entre todos hay que colaborar para tratar de volver a la normalidad que tenían. ¿Qué han dicho desde la municipalidad? Maril, no sé. Hilda puede contestar. Ahí está la veo. La verdad, nosotros no hemos tenido conversación de este tema con la municipalidad. Esa es la verdad. No hemos tenido, así que no sabemos cuál es la opinión del alcalde, ¿cierto? Así que no... Nada que decir con respecto a eso. Solamente nosotros, los vecinos, los que estamos luchando, los que nos estamos organizando para... Lo han intentado, porque creo que sería importante... No, no, no lo hemos acercado para hablar en este tema. Sí, yo creo que es importante buscar esa opción, porque sin duda el municipio... Ustedes son 140.000, pero apoyados por el municipio, para tener esa conversación con el empresariado, puede ayudar de alguna manera, porque el municipio los representa. Ustedes también entregaron su voto, su apoyo, sí o no, pero finalmente hay un alcalde electo que organiza la comuna y que puede también ser su voz, Lilda. Sí, podría ser, pero yo creo que como los supermercados son más particulares, entonces yo el llamado ese es solamente a un empresario que se ponga la mano en el corazón, que reabra el supermercado, si no son los mismos dueños, que si hay otra cadena de supermercados, cierto, que se haga responsable, cierto, de abrir este supermercado, pucha, sería un apoyo fundamental, como les digo, sobre todo para los adultos mayores, que yo trabajo directamente con ellos. Lilda, tú decías, acá se están viviendo dos realidades, porque en este lado están los vecinos, pero también están los trabajadores, quienes también viven su propia realidad. Todos ellos fueron despedidos, nos decías tú, y también estamos sufriendo, al igual que los vecinos, porque nos hemos quedado sin nuestra fuente laboral. Buen día. Hola, buen día. Yo soy Omar Torreblanca, de acá. ¿Quién la tengo? Sí, hola. Bueno, yo soy, así como a los vecinos les ha afectado el tema del cierre del supermercado, a nosotros como trabajadores también nos ha afectado. Nos tienen, desde el día 18 que ocurrió el tema del saqueo, a nosotros nos afectó mucho en el tema de que ahora estamos sin trabajo. Y aparte de estar sin trabajo, a nosotros, bueno, a la vez nos despidieron, nos despidieron con el artículo 159, inciso 6, y eso quiere decir que nos despidieron por fuerza mayor del supermercado. Omar, ¿cuántos trabajadores son los que se quedaron sin su empleo? Buenas tardes, buenos días todavía. Y acá les saluda a Tonka. Buenas tardes. Buen día. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Tonka? Bueno, somos aproximadamente como 30 a 35 trabajadores los que hemos despedido de acá del supermercado. Y nos despidieron con una causa mayor y no nos están pagando lo que nos corresponde pagarnos, en realidad. Nos llegaron las cartas a las casas y nos ha afectado demasiado el tema, porque hay personas que llevan 5, 6 años trabajando en la empresa y no le están pagando lo que corresponde, ¿me entiendes? Y nadie se ha comunicado con nosotros personalmente. Eso nos ha afectado demasiado. Hay compañeros que tienen sus familias, sus niños chicos, y no tienen como... Ahora están de brazos cruzados. Ha sido bastante complejo el tema. Si me permite este saludo a Maro. Te hemos estado escuchando atentamente, también te ha escuchado Bárbara Salinas. Y tiene algo que decir nuestra abogada. Sí, mira, la verdad es que uno ve esta realidad... Hola, buenas tardes. O buenos días todavía, perdón. Y francamente, qué decir, o sea, es tremendo la desconexión que existe en este país de la clase política, ¿no es cierto? A todo nivel. Totalmente. Exacto, la realidad que ustedes están viviendo. Porque, ¿qué se le puede pedir, por ejemplo, a un empresario que su giro es lucrar, ¿no es cierto?, con un supermercado? Hoy día ninguna compañía de seguro le va a dar cobertura. Ese es un problema, ¿no es cierto? No le van a dar cobertura. Ustedes están soportando una pésima calidad de vida, se les está atrapasando todos esos costos. Entonces, yo honestamente pienso que aquí hay que tener una postura clarísima respecto de la tolerancia, más bien dicho, de la no tolerancia a cualquier acto de violencia y delincuencia. Porque esto es delincuencia pura y dura. Y ustedes, como vecinos, ya... Totalmente, con toda su letra. Tal cual. Entonces, claro, ustedes se ven afectados como trabajadores, efectivamente, y dicho sea paso, aprovecho de darle un consejo, acercarse a la inspección del trabajo, a denunciar esta situación. ¿Tú puedes hacer una pregunta, Bárbara? Sí, claro. En ese punto, porque estamos aprovechando de conversar y también de generar datos e información que puede ser clave. ¿Estos 35 trabajadores tienen que agruparse, tienen que ir juntos a la inspección? ¿Eso tiene mucho más fuerza o tienen que ir de manera individual? La verdad, Tonka, que es indiferente. Pueden ir juntos. Desde luego que siempre, cuando se hacen, se formulan reclamos juntos, eso adquiere un mayor peso, en este caso, de la inspección del trabajo. Pero también lo pueden hacer de manera individual, porque a veces no todos se ponen de acuerdo, tienen distintas opciones. Yo no sé en qué postura es la que tiene actualmente el empleador. ¿Te puedo interrumpir algo muy cortito? Sí, claro. Porque a veces la televisión sirve para dar buenas noticias. Y acaban de llamar a Hilda porque hay una excelente noticia para todos los vecinos de Bajo de Mena, que yo quiero que ella la transmita. Pero viene gente para acá que les va a dar una noticia, ¿no? Hilda, buen día. Sí, emocionada. Un empresario nos acaba de escuchar, nos acaba de ver. Y viene para acá a darme una noticia, así que lo vamos a esperar para que salga al aire y nos dé una noticia. ¡Qué bueno! Lo que quiero es que también me llamaron de la municipalidad, la delegada de Bajo de Mena, la señora Mariana Valderrama, que también dice que el alcalde sí está con nosotros, sí que nos va a apoyar para que este supermercado siga funcionando. Así que, feliz, feliz por todos mis vecinos. Hilda, ¿y eso también podría ser una buena noticia? Porque, ¿cómo se sabe si los reinteran a los trabajadores también? Así que también es una buena noticia para ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Sería una buena noticia para nosotros. Porque nos ayudarían no solamente a ellos, sino que es una ayuda para nosotros como trabajadores. Tenemos un gran equipo de trabajo. Tenemos un equipo impresionante de trabajo, que son aperrados, van siempre a la pelea y hemos luchado hasta el final. De hecho, nos estuvimos trabajando en el supermercado hasta lo último. Sacamos la basura y con las condiciones mínimas no teníamos agua ni luz. Nadie nos vino, por ejemplo, de la empresa que trabajábamos nosotros, nunca vino nadie. Recursos humanos, no vino el dueño de la empresa tampoco, no vino a visitarle los días que estuvimos trabajando. Nunca ha venido nadie, solamente nos dijeron, nos van a llegar las cartas a las casas y tienen que aceptarlas. Eso fue lo que nos dijeron. Si me permite eso. Queremos seguir andando con Hilda, a ver si le dieron más noticias, si va a seguir, cuándo ya podrían tener de honor a ver todo el supermercado. Porque es una muy buena noticia para ti y todos los vecinos debajo de Melo. La noticia que me traen es que se ha abierto un supermercado, pero yo no sé cuál supermercado. Así que hay que esperar, hay que esperar que llegue la persona que se viene volando para acá. La delegada municipal, porque estaba en una reunión, no pudo venir ella, pero sí me transmitió las palabras del alcalde, que sí está con nosotros, con los vecinos de Puente Alto y que sí van a ser gestiones para que se pueda abrir cierto supermercado. Así que estamos súper contentos, súper contentos y gracias. Mira, quiero dar las gracias al programa Bienvenido. Yo sé que no lo vamos a ver después, no sé, ahí en alguna vez. No te preocupes, como sea. Estás muy bien informada, Hilda. Sí, es verdad, Hilda, pero ¿sabes qué? Sí, claro, sí. ¿Sabes qué es lo bonito cerrar un ciclo con el espíritu, lo que representa, sobre todo, un matinal? Porque poner en pantalla, a través de la señal del 13, sus preocupaciones, sus conflictos o sus necesidades y que después de un despacho tenga un efecto positivo, no sabe la alegría que genera. Porque finalmente se cumple nuestra voluntad, se cumple nuestro espíritu que es ser puente y de alguna manera mejorar la vida de alguien, cambiarla en forma positiva. Así que yo creo que esta es la energía con que nos gusta cerrar un ciclo. Porque esto nos representa el hecho de aparecer en pantalla con su voz, que su voz es clave. Porque sensibiliza y que tengamos respuestas desde el municipio, desde el empresariado y que vuelvan a tener esa calidad de vida que han perdido. Hilda, ¿tú quieres decir algo? Pero yo también quiero compartir una cosita contigo. Adelante, Hilda. ¿Por qué no suben el agua tanto? Sí, yo quería decir algo. Yo quiero decir que de aquí yo no estoy atacando a ningún grupo de personas. Yo estoy aquí solamente luchando por el bienestar de los vecinos. Así que yo les pido a la gente que piensa que lo estoy atacando. Yo no lo estoy atacando en ninguna forma, de ninguna forma. Insisto, estoy luchando para darle comodidad a mis vecinos, para que se reabran los supermercados. Y porque así como yo estoy damnificada, mis vecinos iguales. Claro. Absolutamente. Eso es lo que quede claro. Sí, Amaro, te escucho. Fantástico, Hilda, mi única petición a ti es que, como tú te has convertido en la persona que finalmente está contactada con la municipalidad y con eventualmente esta empresa que también va a estar haciéndose cargo del supermercado, ten tú también la nómina de todos aquellos trabajadores que estuvieron trabajando en el establecimiento pasado para que ojalá esta nueva empresa pueda honrar el empleo de esos trabajadores. Hazte cargo tú también en facilitar esa información. Te agradecemos de corazón. Nos llena el alma, como bien dice Tonka, cuando estas cosas pasan en el matinal. De eso se trata esta televisión en las mañanas. Te mandamos besos, Hilda. Cariños, salúdanos a todos. Mara y Mara. Qué linda noticia, Amaro. Amaro, espérate, no me cortes. Yo quiero darle agradecimiento también. Yo he estado muy apoyada como locuras de amor. Señor, quiero agradecer al padrino de la agrupación, Iben González Vázquez, director de Esconeja Australia. Quiero agradecer a Macarena Gárate, concejal electa de la municipalidad, y a Milenka Caballero, que han sido las personas que han estado apoyando, pero rotundamente, a Locuras de Amor y a las joyas comunes. A la Fundación Núcleo Humanitario. Un abrazo por todo el apoyo que me han brindado como Locuras de Amor. Gracias, Hilda. Excelente noticia, Amaro. Y con buena noticia. Gracias, Amaro. Terminamos con buena noticia. Sí, muy buenas noticias. Excelente noticia. Con el corazón llenito. Y de buena noticia.